hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la fecha 10 del torneo closura liga mx femenil 2024 mazatlán recibirá a las chivas las mazatlecas llegan a este encuentro luego de perder 0 a 4 frente a tigres mientras el rebaño sagrado viene de golear 4 a 0 ante necaxa en su último cotejo la chivas se llevaron la victoria por 5 a 0 este partido está programado para el día domingo 10 de marzo a las 7 y 6 de la noche hora de méxico germán berterame tomó una decisión sobre su futuro y se lo comunicó a la directiva de los rayados el atacante es sin duda alguna una de las grandes figuras del conjunto de monterrey es por eso que desde la mayor league soccer empezaron a prestarle atención y tanto convenció que los timbers hicieron una oferta sumamente elevada para quedarse con el argentino el ofrecimiento del equipo de portland alcanzó los 15 millones de dólares según informó césar luis merlo germán querría continuar siendo futbolista de rayados pero además la decisión ya le habría sido comunicada a los directivos quienes todavía tienen oferta de por la timbers sobre la mesa esta revelación indica que el delantero preferiría quedarse considerando la posibilidad de jugar para el tren si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo